¡Bienito siempre a su comadre Liz! ¡Ahí está! Cuando guste, ven la señora Tina, por favor. Buenas tardes por todos, mis familiares, mis compadres, mis clientes también. Bueno, como cada año que nos reunimos, hemos querido hacer lo mejor que se puede. Les agradezco a todos por todas sus ayudas. Y también por este día, pues sí, el 6 de agosto, mi aniversario como hermoso. Justo ha caído, ¿no? La misma fecha. 22 años de casada y Dios quiera que sigamos juntos, ¿no? Gracias a todos por sus deseos y por todo y por estar acá. Qué bonito lo estoy pasando. ¡Bravo! ¡Bien, ahora seguidamente! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso, beso! Bueno, ahora para nuestro cholo puertorriqueño. Cholito, Rafael. ¿Todo con la misma? Yo también, de vez, yo. Gracias por venir. Gracias por estar aquí acompañándonos. Un gran placer también verlos todos. ¿Dónde escuchas? No estamos todos, pero estamos. Y lo que estamos, valemos. Gracias por venir y hay que disfrutar la fiesta, por favor. Sin pena. ¿Todos los años? Todos los años. Todos los años. La familia es la familia, ¿no? ¡Bolo, hermano! ¡Bolo, hermano! La familia es la familia. Bien, ahora que vamos. Bueno, queremos invitar a Francis. En este momento, para que se recopra ocho de oro, Francis, por favor.